Parecía un tema superado y con una industria recuperando los niveles de producción previos a la crisis de 2007. Sin embargo, dos nuevos brotes de virus ISA llenaron de incertidumbre a los productores acuícolas. Si bien la presidenta de Salmón Chile dijo que las exportaciones no se verán afectadas, de igual manera hay inquietud en el sector. Nos tiene preocupados a todos, nadie quiere que se repita una situación como en el 2007, pero estamos confiados en que el esfuerzo que se ha puesto, las lecciones aprendidas después de la crisis del 2007, nos dejan bastante más preparados. Se están fiscalizando las plantas de proceso y los acopios, tanto de la región de Aysén como de la región de Los Lagos. Tras la crisis pasada, las autoridades cuentan con una serie de medidas de control y prevención para evitar la propagación del virus. Tarnapesca declaró emergencia sanitaria en la zona afectada, ubicada al norte de Aysén. Además, estableció un área de protección y vigilancia de 16 semillas, en las cuales serán muestreos cada 15 días. También se ordenó la inmediata cosecha de todo el centro, que tiene alrededor de 900 mil peces. Ambos barrios son barrios que tienen cosechas para el mes de octubre, por lo tanto estamos hablando de salmones que tienen un promedio superior a los 3 kilos ya, por lo tanto el costo también para las compañías no es alto porque también faltaban meses para que siguieran ante la cosecha. Donde sí se ha notado el impacto es en la Bolsa de Comercio de Santiago. El miércoles las acciones del índice Salmón retrocedieron un 3,44%, mientras que este jueves la caída fue de 1,23%, lideradas por Camanchaca con un 6%. Según las autoridades, es imposible que el virus Iza desaparezca, solo se puede controlar bajo estrictas medidas de prevención. Esto es una enfermedad endémica, existe, es como el virus del resfrío, siempre va a existir. Hay algunas condiciones que de repente se pueden dar que permiten que aflore o no aflore. En este caso obviamente hay unas condiciones como calgu y otras condiciones que han permitido y facilitado para que esto brote. El caligus es una enfermedad parasitaria también conocida como el piojo del salmón, que ataca a los peces debilitándolos y haciéndolos más propensos a bacterias y virus, como por ejemplo el Iza. Para los expertos es poco probable que se repita una crisis como la de 2007, cuando prácticamente desapareció la industria, aunque se debe estar atentos. Precisamente la experiencia que se vivió en aquella época nos permitió tomar medidas de manejo, de control de estas enfermedades y por lo tanto sería muy difícil que se den las mismas características. Nuevos brotes de virus Iza que mantienen en alerta a las autoridades y los empresarios, todo para evitar el daño a una industria que recuperaba no solo los niveles de producción, sino los miles de puestos laborales en las regiones de los lagos. Y Aysén, Rodrigo Guerra, CNN Chile.